Mi gente que es la que hay Ramón Valles del Furiborico para Así Comemos Aquí y hoy estoy de vuelta aquí con Alex de Alex Fresh Kitchen y el hombre se pegó con la fiebre de tacos de birria mi gente mira esto que tengo aquí amiguita pegate para acá mira lo que yo tengo aquí mi gente masquen masquen ya que ustedes me llevan preguntando de lugares donde lo hacen aquí tenemos un lugar mi gente Alex Fresh Kitchen lo está haciendo y lo está haciendo con su twist personal ya que el hombre le gusta inventar en la cocina Alex dime que es la que hay aquí All right this is a Dres Mesa it's a type of muscle type of chicken I mean beef from the back side Shoulder and leg so it's whole muscle it's all natural I cooked it for about two three hours Se toma dos a tres horas en el consomé right yep in the consomé yep and then I put micro cilantro chipotle hot cheese micro cilantro mi gente no cualquier cilantro micro cilantro yes and some raw chopped onions and a hot chipotle cheese that I grid el queso el mismo hizo su mezcla de queso ese chipotle chipotle Monterey Jack and that dry cheese the Spanish cheese cotija cotija ok so he tiene aquí hay una mezcla de tres quesos chipotle cotija y Monterey Monterey Jack and how do you dry it is it it was already dried and I just pretty pretty much frayed it all together and mix it all together just give it a nice ratio and the consomé how long does it take to make the consomé oh man like a good six six seven hours because you have to reserve it and you have to toast all your like there's hot spices and whatever your seeds sesame seeds but I use that I use like an auto I use cumin I use some oregano usually it's like a Mexican Mexican oregano I did garlic I did bay leaves I toast all that up once you toast that up you make the adobo which is that red paste that's in a picture you once you make that then you you take your reserve from the beef that you made from and strain it into there and you kind of just strain it and strain it in batches and that's how you make it esto no es fácil de hacer mi gente esto toma un rato para hacer el coge todas las especias todos los vegetales que se usaron los chiles yep guajillo en ancho guajillo en ancho chiles so el coge mezcla todo eso para hacer el consomé y después se vuelve a cocinar prácticamente can I try yeah can I do this yeah yeah okay mi gente aquí está y aquí tengo el consomé para todas aquellas personas que en orlando estaban buscando lugares para venir a comer tacos de birria ya creo que les encontré tremendo lugar para comer tacos de birria mira esto mi gente así y a rayos vamos a ver cómo está esto la carne es súper blandita el queso se siente el micro cilantro el micro cilantro porque no pone cualquier cilantro él compra uno micro se siente el saborcito bien fuerte el consomé se siente todas las especias el sabor del ancho chile del guajillo está fuertecito el sabor del con el consomé está bien concentrado comparado contra otros lugares que ya he comido que han sido que han sido súper ricos este es el más fuertecito en cuestión de concentración de sabor mi gente mi gente aquí lo tenemos si estás buscando un lugar para probar tacos de birria birria tacos con queso y no habías encontrado aquí en castleberry al lado de orlando we can say orlando too está alex fresh kitchen que está haciendo su versión de birria tacos mi gente gracias mi gente por conectarte y recuerda que seguimos chinchorriando y date la vuelta por la alex fresh kitchen mi gente si te gustó este vídeo please dale like recuerda que me puedes seguir a través de instagram facebook y twitter y no olvides de suscribirte a así comemos aquí en youtube y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos vídeos y 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